César Cristian es el cambio, el cambio para Popayán Un alcalde para la equidad, para la movilidad Es la ciudad que queremos con educación, con seguridad César Cristian es el cambio Para César Cristian somos importantes, las niñas, las niñas, saldremos adelante Es la propuesta del cambio, para la vereda, para el barrio Esta ciudad lo reclama, el niño, el joven, la dama Mujeres tomemos la decisión, eres dueña del destino, para marcar el camino Mujeres y hombres unidos, por César Cristian vamos a votar Somos dueños del presente, desafiamos el futuro Con disciplina y apoyo, con un alcalde seguro Con César Cristian estamos, los jóvenes de este terruño Sabemos de su talento, él es un tipo decente Seguiremos su ejemplo, a él lo quiere la gente Indios, blancos y negros, queremos algo diferente Por César Cristian votemos, para cambiar el presente Aquí gana el trabajo, aquí gana la gente Por el campo y la ciudad, por los niños y ancianos César Cristian llegará César Cristian va a ganar Con C, marco César Con C, marco Cristian Con C, marco el cambio Con C, marco el cambio Con C, marco César Con C, marco Cristian Con C, marco el cambio Con C, marco el cambio César Cristian El cambio Para Popayán